Hola botoneros, estamos en Londres en la presentación del Samsung Galaxy S8. Los tengo a todos justo aquí delante, hay un montón de gente, pero vamos a hacernos con uno, vamos a verlo. Con el S8 Samsung lo ha apostado todo a una pantalla curva y prácticamente sin bordes con la tecnología Super AMOLED. Para reducir los márgenes ha llevado el sensor de huellas dactilares a la parte trasera. El resultado es un móvil todo pantalla, de aspecto futurista y que llamará la atención nada más sacarlo del bolsillo. El nuevo buque insignia de Samsung mantiene las características que hicieron triunfar a la anterior generación, como la resistencia al agua, la carga inalámbrica o la memoria ampliable a través de tarjetas microSD. La cámara es la misma que montaba el S7 y es la mejor lente que ha pasado por nuestras manos hasta ahora, pero nos ha sorprendido que Samsung no se animará a subirse al carro de la doble cámara, como ya han hecho LG, Apple o Huawei. En potencia, pocos podrán toserle al S8, que estrena un nuevo procesador Exynos de 8 núcleos. En cambio, en la RAM han sido más comedidos, con solo 4 GB, reservándose seguramente los 6 GB para el próximo Note. El nuevo S8 estará disponible en dos tamaños, 5,8 y 6,2 pulgadas y en tres colores, negro, gris y plata. Saldrá a la venta el próximo 28 de abril por 808 y 909 euros dependiendo del tamaño.